Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos salir de una comunidad en Reddit. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Reddit en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir arriba a la izquierda donde aparecen las tres líneas horizontales. Ahora, pulsamos en esta opción y ahora vamos a pulsar en la parte de nuestras comunidades, que es esta opción de aquí. Si por algún casual lo tenéis de esta manera, simplemente pulsáis para que se abran y se vean todas las comunidades que formáis parte. Una vez que las estemos viendo, tenemos que seleccionar la comunidad de la que queremos salir. Por lo tanto, pulsamos en siempre en la comunidad y ahora que estamos en la página de la comunidad, le damos arriba a la derecha a los tres puntos que aparecen. Una vez que aparecen estas opciones, como veis hay diferentes alternativas y la que vamos a darle es a la última que dice salir. Pulsamos en la opción de salir y como veis, automáticamente ya dice que hemos salido de la comunidad. Ya no formamos parte de ella, no hay que hacer nada más. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.